Este es el taller de radiestesia, básicamente mi trabajo es para diagnósticos, búsquedas personales, salud y lugares. Que en verdad la radiestesia se usa para muchas cosas, pero básicamente yo lo uso, o los que usan esto es para esto. La parte teórica es para que ustedes aprendan qué es la radiestesia, para qué sirve la radiestesia, qué uso se le puede dar la radiestesia, instrumentos que se emplean en la radiestesia para el diagnóstico y la búsqueda, el uso apropiado del péndulo y su programación, qué son las zonas geopáticas a nivel mundial y zonal, a nivel de países y regiones, aplicaciones de la radiestesia, qué son las bandas Hartmann y Curri, biómetros e instrumentos de diagnóstico, utilización en la vía diaria y ejercicios y prácticas dirigidas, que es lo último que vamos a hacer. Vamos a empezar por la definición de la radiestesia. La palabra radiestesia proviene del latín científico radium, radiación y el griego aistesis, sensibilidad. O sea, significa radiestesia es sensibilidad a las radiaciones. La radiestesia o rabdomancia, que también le dicen, que a los radiestesistas como yo le dicen saoris, en la época muy antigua, es la actividad pseudocientífica que se basa en la afirmación de los estímulos eléctricos, electromagnéticos y magnetismos y radiaciones de un cuerpo emisor, que pueden ser percibidos y en ocasiones manejados por una persona por medio de artefactos sencillos, como horquilla, péndulo, amplificadores de radiestesia que la van a convencer mucho mejor. Lo que pasa es que el ser humano emite radiaciones. Esta computadora, la cámara, todo emite radiaciones. El iPod, ¿no? Entonces, si tú eres sensible a esas radiaciones, te conectas a las vibraciones. Ok. Es un dibujo muy antiguo, creo que está en francés. Sí. La prueba por la varilla. La prueba de la varilla. Mucha gente usaba la varilla en forma de griega para hacer búsquedas de agua, canales subterráneos, ríos, electricidad, para buscar tesoros, buscaban oro en los ríos, ¿no? Y se iba guiando así. El practicante de la radiestesia emplea una varilla vegetal o metálica o bien un péndulo que aparentemente sirve de estímulo para percibir el lugar indicado. No obstante, algunos radiestesistas utilizan otro tipo de equipos o no se sirven de ninguno porque son muy sensibles, ¿no? O sea, estas varillas... Son su propia varilla. Así es. Si tú tienes la sensibilidad necesaria, tú sabes qué hay y en dónde, ¿no? Y eso es con el tiempo. Pero básicamente antes usaban estas cosas. ¿Quiénes hacen uso de la horquilla de árbol, por ejemplo, que es preferentemente avellano o sauce? Y son... Bueno, la sostienen con las dos manos en la postura determinada, con la espalda recta y se van guiando, ¿no? Entonces eso te va orientando como una brújula. Entonces el sujeto corre por el terreno a explorar y comienza a buscar, ¿no? Que en verdad en el uso... Yo nunca lo he usado, pero para mí es un poco complicado porque si tú estás temblando, tienes que tener mucha práctica para hacerlo. Definitivamente. Uso de la radiestesia. Por ejemplo, la práctica del péndulo es una técnica, por ejemplo, en medicina alternativa que pretende servir para el diagnóstico que es la que yo uso en mi trabajo. También en la acupuntura lo usan. La acupuntura son los puntos energéticos en el ser humano que le dicen los meridianos. En el planeta también hay puntos energéticos en la casa, ¿no? Entonces, si tú usas la radiación, te conectas con eso. Con ello, ¿qué se intenta? Tecnosticar enfermedades, obtener medidas exactas, encontrar agua, encontrar minerales, inventar recursos naturales, predecir estados actuales o futuros de la materia viva, encontrar objetos perdidos, ubicar puntos de radiación de energía, etc. Hay gente mal ubicada que utiliza para sacar los números quizás de la lotería. Sí, se puede. O hacer preguntas negativas que si me sacaron la vuelta o X. Hay gente que lo usa, pero no se debe. Los instrumentos radiostésicos son el péndulo, horquetas, varillas, urómetros, son códigos de amplificador. Perdón, son códigos y amplificadores. Son códigos entre la mente consciente y la inconsciente, entre el hemisferio cerebral derecho, que es el intuitivo, y el izquierdo, que es el lógico, y entre el mundo espiritual. Pero en resumen, el péndulo realmente no es el que te responde, sino la supraconciencia. O sea, esto es un anclaje, una conexión más fácil para saber qué es lo que te dice la supraconciencia o la mente superior del ser humano. Pero no es que el péndulo mismo te lo vaya a responder, sino es como un estesoscopio de un médico. Es algo así. Ok, en el péndulo, por ejemplo, que es lo que yo uso, se utiliza básicamente cuando se programa la oscilación derecha-izquierda y izquierda-derecha. O sea, el uso horario es el positivo y el anterior es el negativo. ¿Qué negativo es femenino y el positivo es masculino? También. Esta es la parte femenina y esta es la parte masculina. Ok, por eso. Claro. Esa es la más fácil. Yo lo uso en cruz. La horizontal es negativa y la vertical es positiva. Si hacen diagonal, por ejemplo, si el péndulo está así, cuando yo pregunto algo es una incógnita o así. Si da vueltas, 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 no me quiere responder. Y si es un sí, es vertical y es un no, no es horizontal. Así es mi programación, ¿no? Depende de cada persona. Ok. Perdón, dijiste que cuando preguntas, quien responde, en realidad es como el... La superconciencia. La superconciencia. Tu dios interno, por así decirlo. Es esa misma superconciencia que te dice, no camines por allá y va a pasar esto, la misma. Ok. ¿Por qué la radiestesa nos permite el diagnóstico? Dice, todo lo que existe emite radiación y en nosotros existe un receptor físico y mental de radiaciones. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintonizarse y entrar en resonancia con todos los objetos y personas del universo. Acá está en una figura todos los campos magnéticos que estamos alrededor nuestro, ¿no? Ya hablando no solamente a nivel físico, sino electromagnético de nuestros cuerpos energéticos, está comunicado con el centro energético y magnético del planeta. Entonces, todo tiene una correlación. Es como los murciélagos que no pueden ver de noche y se guían solamente por las zonas sonoras. Es vibración, es igual. O las ballenas o los delfines. Ecocolocación, no sé cómo se llama, pero es lo mismo. Perdón, el disco estabilizante pasa por el chakra 2. ¿El qué? El disco estabilizante. ¿Eso es como el equilibrio? ¿Eso? ¿Este de aquí? Sí. Claro. Es una figura, ¿no? En verdad, yo tengo una figura completa. Te lo hago pasar después por Mel, que es una gama de... ¡Uf! Es una cosa alucinante. Por dentro y por fuera del cuerpo, todo lo que nos hace daño. Esos son los instrumentos que se usan para la radiestesia. El péndulo, el biotensor, que una vez vi que lo usaron y no me fue para mí muy fácil de usarlo, ¿verdad? Las varillas y, bueno, la griega, ¿no? O la vechica, ¿qué dicen? Yo he usado varillas o horquetas. Es como un aurómetro. Yo las agarro así y se abren y me dicen, no, ¿dónde está la obra? Pero para mí no es muy fácil. Su uso no es muy fácil. Prefiero el péndulo. Ese también es muy difícil. Lo pone encima la persona y te va diciendo que chacras están bloqueados, pero... Es tan sensible que tú lo mueves un poquito y... Sí, no, para mí el mejor es el péndulo. Esas son las horquetas también, ¿no? Yo me fabriqué una con madera y alambre de cobre. Y resultaron bien, pero nunca más lo suceden, ¿verdad? ¿No te conviene? No, no mucho. Ok. ¿Qué necesitamos para que el péndulo funcione? Número uno, focalizar solo el objeto de la búsqueda, excluyendo todo lo demás. Es decir, el radiestesista tiene que ejercer una sintonía mental con lo que desea. Si la mente del radiestesista está divagando, no vas a poder concentrarte, por así decirlo. Con concentración también, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Dos, dice, una convección mental en la que establezcamos con nuestra mente inconsciente un acuerdo para recibir conscientemente los mensajes que ésta nos va a enviar. Lo que pasa es que como somos un instrumento, mi mente es un instrumento para preguntar algo y eso es lo que me va a responder. Yo tengo que estar tranquilo para... Inclusive hay un radiestesista mexicano que dice que comamos un caramelo cuando vamos a hacer esto. Emite serotonina, tu mente está más tranquila y puede hacer preguntas. Ah, ¿sí? Sí. Si estás estresado, no va a ser bueno, sí. La importancia de las preguntas es en la radiestesia, por ejemplo. Acá hay una persona que está preguntando los chakras en una imagen con el nombre de la persona. Para mí es muy complicado preguntar de esa forma porque con un dibujo así no se puede preguntar con el péndulo. Debemos tener muy presente que las preguntas que formulemos sean posibles de ser respondidas por un sí o un no. Porque no hay otro tipo de respuesta. O un tal vez o duda, ¿no? Hay solamente tres formas de respuesta. Además, deben ser preguntas vitales. Es decir, que solo pueden ser respondidas por la intuición de radiestesia. Por eso le decía no preguntar cosas como me voy a ganar la tinca o el fin del mundo 2012X. Que sí lo puede responder pero no se usa para eso. Debemos tener muy claro que a través del instrumento radiestésico nos conectamos con un centro de energía ancestral y trascendente que habita en algún sector de nuestro interior. El inconsciente es el que nos va contestando según le vayamos preguntando. Por eso es fundamental que no nos falten las preguntas con relación a puntos que estamos investigando. La radiestesia la usaban los egipcios. Habían péndulos así gigantescos. Y usaban esas cosas. Los egipcios, los persas. Todas las civilizaciones. Que son las zonas geopáticas. Acá les has hecho una... Una vez vino una persona acá que chequearon, ¿no? No, queríamos llamar que es este César Ubiyus que fue quien creo dio tus datos a Lorena. Claro, claro. Ajá. Sí. Pero al final nunca lo llamamos. Ajá. Las zonas geopáticas son zonas donde se cruzan franjas de banda Hartman con una banda Curry. Que ahora les voy a explicar cuáles son. O como arroyos subterráneos o con cables eléctricos. Y es lo que crean radiaciones negativas o geopatías, ¿no? Son una sobredosis de radiación que afecta a nuestro campo electromagnético. Nos despolariza las células y nos enferma. Hay enfermedades geopáticas. Por ejemplo, hay una casa aquí. Y todo empieza aquí, mira. Esta rejilla de naranjita son las geopatías. Va subiendo. Hay arroyos subterráneos. Hay tuberías que también generan electricidad. Y eso va subiendo. La casa, ¿no? Entonces uno se para aquí y siente mal la vida. Y es lo que está abajo, en verdad. Esto no se va a poder eliminar. Lo que tiene que cambiar es la casa. O sea, la disposición de los muebles. La disposición, claro. O sea, la idea es no estar en... Abajo de eso. Ajá. En verdad, los arquitectos deberían saber esto. Porque yo no conseguí una casa abajo de esto. Es que eso digo, o sea, finalmente cuando... Bueno, yo últimamente estoy leyendo un montón de cosas de Feng Shui. Y yo decía, es imposible. O sea, no puede ser de que los arquitectos no tengan nociones de base. Porque finalmente es donde una familia va a vivir, ¿no? O sea... No creen o no saben esto. No. O sea, pues sí deberían hacerlo. Que es una banda Hartmann. Así es una red de bandas Hartmann. Es como una rejilla, ¿no? Son dos metros por 21 centímetros cada una. Y son fluctuaciones de radiación. En el año 1950, el doctor Ernst Hartmann midió la resistencia eléctrica de diversas personas en distintos lugares. Entonces, marcó en un plano los puntos en los que se registraran alteraciones bruscas. Y al unirlo se dio cuenta que se trataba como una malla de punto de intersección, ¿no? Entonces, las líneas se conocen como líneas Hartmann o líneas H. Que en general son... El ancho de las líneas son de 20, 25 centímetros. Muy chiquitas. Y son más o menos... Bueno, depende del espacio donde hayan estas energías, ¿no? Pero estos están muy abajo de nosotros, a nivel subterráneo. Ah, o sea, ahí subes solamente en la Tierra. Sí, sí. Son geopatías. O sea, son del mismo planeta. Ah, ya. Son geopatías. Se puede llamar energía neutrónica también. O energía telúrica. Es lo mismo. Solo que son diferentes, ¿no? Esas son las bandas Curry. Las bandas Curry son estas de aquí. Las que dan intersección aquí. Como los puntos cardinales. Entonces, las bandas Hartmann, que son estas de acá, y las Curry, son las que te generan la geopatía. Si tú estás acá abajo, o acá abajo, ya tienes una geopatía. Ese es el problema. Dice que las bandas Curry, más o menos, tiene una separación entre 3.5 y 4.5 metros. Es bastante grande. Y bueno. O sea, que es a partir de las intersecciones, de las mallas estas de Hartmann, es otro cruce que se produce. Este, la Curry. Si eso le añades electricidad, si le añades ríos subterráneos. Y eso sigue siendo en la Tierra. Sí. O sea, no tiene nada que ver por el momento con... No, este es de abajo. Son geopatías, claro. Sí. Enfermedades geopáticas, mira. Insomnio, jaquí, depresión, tienes una geopatía abajo de tu cabeza, mal de Parkinson, afección virósica en hígado y vaso, parto con criatura malformada, bueno, cáncer de hígado, ¿no? De acuerdo a dónde están las geopatías. Pero tiene que estar mucho tiempo abajo de una geopatía para que esto se dé. Tiene que estar mucho tiempo. Pero sí hay enfermedad geopática. Inclusive, muchas veces que he ido a casas, que los niños lloran, donde está la cuna ahí, la ponen en otra parte y no lloran. Es porque el niño siente la geopatía abajo de la casa. Y, o sea, la geopatía puede ser... O sea, ¿cómo la sientes? Porque yo me imagino que puede ser una sobrecarga de energía, pero también no puede ser algo que drena tu energía, o es más bien encontrar una sobrecarga. Es una sobrecarga de radiación negativa. Es como un desfuegue de radiación negativa que hay abajo de la Tierra. Entonces, te altera el sistema electromagnético. Y te enferma. Y te enferma. Por ejemplo, esa es una cama, ¿no? Dormitorio, rete lúrica, Van der Harman, río subterráneo. Entonces, si la cama está aquí, olvídate. No hay forma. Por ejemplo, en Ica, que hay muchas sembrores ahorita, hay mucha energía neutrónica. Es una habitación, mira. Esa es la mesa de noche, camas. Acá hay una geopatía. Se cruza la banda Harman con las curry y el río subterráneo. No se puede dormir. Si eres súper sensible, obviamente, pero también te puede crear geopatías de enfermedades. Y esta es una imagen de una persona usando las horquetas o las varillas en una casa buscando las bandas, ¿no? Esto de aquí, en la antigüedad, cuando no habían tanta tecnología ni las varillas ni las horquetas, usaban las ramitas. Ya. Te buscaban dónde están las geopatías. Pero ahora hay mucha interferencia. Ahora con, claro, todo lo que está afuera, las antenas. Creo que una antena es peor que una de esas cosas. Sí, yo me imagino porque ahí estamos de nuevo hablando solamente de lo que viene de la Tierra, pero después... Lo que está arriba. Es mucho más, es mucho más radiación. Una antena de claro telefónica que está arriba. Muchísimo más. Esos son los tipos de instrumentos que hay. Todos los tipos de péndulos que hay. Aquí también. Este es maravilloso para mí. Fantástico. Acá están las horquetas, las varillas, péndulos. Y las... En realidad, las formas poco importan. O sea, simplemente... O sí. O sea, porque hay unos que me parecen así como demasiado... Fisticados. Claro, que tienen demasiadas cosas, ¿no? En verdad, según mi uso, lo mejor es este. ¿Por qué? Porque tiene un buen peso y un equilibrio y siempre va a ir para el medio, ¿no? La pregunta. Por ejemplo, si usas este de aquí, ya tiene un contrapeso acá, entonces siempre te va a mover por un lado. Siempre no va a ser muy equilibrado, ¿no? El resto sí. Este no sé, porque no... Sí nos mostró ahí ese fondo redondo, pero no sé, no me suena. El redondo no tiene punta para mí, entonces no entiendo cómo te va a enseñar. Claro, no es muy preciso. Sí. Para mí el uso, uno de estos, es un cónico, ¿no? Ya depende de cada persona. Para mí este no me parece tan funcional. Este es el geotensor y este es... Bueno, acá están los péndulos, ¿no? y las varillas, la horqueta. Las horquetas para medir. ¿Cómo reacciona la horqueta? O sea, tiembla, o sea, como... Sí, las agarra así y tú las tienes que comandar mentalmente. Entonces tú le dices, tú la tienes cruzada, entonces ábrete donde haya una geopatía. Ya. Entonces caminas y se abre. Ay, retrocedes. Regresas, si se vuelve a abrir es porque... No es porque se abrió por el aire, ¿no? Y vas buscando. O a una persona le dices, pasas el cuerpo, le dices, lo pasas cruzado, entonces ábrete donde hay un bloqueo, se abre ahí, tienes un bloqueo en el chakra 4. Ya, ya, ya. Pero es más lento, ¿no? Yo, al menos mi trabajo, bueno, yo soy más sensible, ¿no? Lo puedo ver más fácil, pero... Pero sí se puede usar. Se puede usar. La echas a la persona y chequeas los chakras. Por ejemplo, acá está la persona echada y tú quieres chequear cómo está el chakra 5. Entonces, como los chakras tienen que girar así, como el uso horario, dile, le dices, por ejemplo, el chakra 4, ¿no? ¿Cómo gira el chakra 4? Entonces, si comienzas a girar al revés, ya tienes el chakra desalineado. Y el chakra está aquí, no, entonces, haz un mapeo. Te demoras, pero es un buen diagnóstico. Sí. Definitivamente. Ay, qué bonito. Es muy bonito. Limpies el péndulo. Que esta parte ya vamos a trabajar nosotros ya con la práctica. ¿Quieres hacerlo tú o los dos quieren hacerlo? ¿Los dos? ¿Estás limpiando? ¿Sí? Sí. Para que lo limpien cada uno y para que lo conectar los péndulos a sus mentes. Ajá. Ah, genial. Lo primero que se hace es que se coloca el péndulo sobre las manos con los puños cerrados, se cubre con la otra, o sea, se cierra así y se pone sobre el chakra 4 en el pecho y luego cada uno le dice solicito a mi divina presencia de Dios hoy que haga llegar a través de tus manos energía del rayo blanco para limpiarlo de energías negativas, equilibrarlo y sintonizarlo con el universo. Entonces, ustedes mismos lo limpian porque esto va a ser una herramienta como tú con la cámara es una herramienta básica, claro. La tienes que cuidar. Entonces, voy a terminar toda la parte de esto y vamos a la parte práctica. Programación del péndulo. Cada practicante deberá definir cada respuesta del péndulo, como yo le decía, en cruz o puede ser en círculos. La respuesta sí puede ser un movimiento vertical o giro hacia la derecha y la respuesta no puede ser a la izquierda, ¿no? Una vez definida la clave de respuesta deberá uno colocar el péndulo sosteniéndolo con la mano en el chakra 6, en la frente y programarlo para solamente decir la verdad y siempre la verdad. Cuando eso ya está programado tú tienes que enlazarte. Tu mente se enlaza con el péndulo y es uno. Pero es práctica. Es cuestión de práctica. De hecho, los cristales en realidad uno debería programarlos también. O sea, se puede. Se puede programarlos y programarlos los pasos. Tiene ADN esto. Condiciones de uso del péndulo. No deben tener las piernas cruzadas, ambos pies siempre tocando el piso, mantener una postura recta, el practicante de estar calmado. Si pueden tomar un caramelo como le dije, se agregas un poquito de serotonina y estás más tranquilo. Estar situado en un lugar donde no confluyan bandas Hartmann y bandas Curry ni columnas de energía negativa. Muy importante eso. Pero para esto, ¿se gusta esto? Que no sé si se puede ver ahí. Esto es un dispersor energético. Esto en verdad se llama geometría sagrada, pero eso es un dispersor energético. Tú pones esto abajo tuyo, puede ser abajo de tus pies o abajo de tu mesa si lo vas a hacer aquí y esto disperse energéticamente toda la energía electrónica. ¿No? Ayuda mucho. La mente del practicante puede provocar respuestas incorrectas si es que estás pensando si yo pregunto quiero esto y quiero lo contrario, puedes manipular un poco la pregunta. Estar atentos con conexiones con espíritus desencarnados que se burlan dando respuestas equivocadas en la casa. Hay que preguntar muchas cosas que ahorita lo voy a decir. Los campos magnéticos pueden proporcionar respuestas equivocadas también, campos magnéticos en la casa y el practicante debe ser consciente de que el péndulo solo es un vehículo que nos permite interpretar la información que carga nuestro subconsciente. Creo que es como lo más importante. Sí. Decía que a mí el péndulo siempre me pareció así como como el tarot y todo eso que finalmente la gente lo puede utilizar. O sea, también proyectando sus propias respuestas intencionalmente y al final de repente utilizando un intermedio sabiendo de que finalmente las respuestas te llegan de todas maneras a ti. Se puede manipular el péndulo eso sí, pero lo que sea hacer no sea hacer. Yo lo voy a explicar ahorita. Es interesante. Este es un biómetro que se lo he puesto en el CD también para que lo impriman ya cuando tengan la práctica. se llama biómetro de Bobbis va de 0 a 33.000 y la medida energética se llama Armstrong A-R-M-S Tronc Armstrong zona de tal cero vibración de 1.000 hacia 3.000 zona degenerativa una persona que ya está terminal en salud de 3.000 a 4.000 zona de cáncer zona de enfermedad de 5.000 a 6.000 de 6.000 a 7.000 zona de debilidad 7.000 a 8.000 zona saludable 9.000 zona bioenergética que ya tu cuerpo energético ya está armonizado en 9.000 Armstrong de 9.500 a 13.500 un punto de meditación cuando una persona hace una hora hora y media de meditación todos los días llegas a este punto energético tu vibración sube a 11.500 13.500 Armstrong suben las zonas cerebrales eliminas el estrés recapacitas tu energía y todo comienza a fluir punto de energía mental de 13.500 a 21.000 más o menos y de 21.000 para abajo son energía vital y energía espiritual una persona por ejemplo los lamas los budistas que hacen mucha meditación pueden llegar a 33.000 Armstrong o sea mantenerla yo armonizando a alguien que ustedes han visto puede llegar a 21.000 24.000 33.000 la cosa es que eso se mantenga porque cuando yo armonizo por ejemplo de estar en un 6.000 o 5.000 como lo los chakras los aperturas al 100% desbloqueo los canales la energía comienza a fluir y tu aura sube y tu vibración sube cuando se comienzan a tapar las tuberías la energía es más baja y esa también baja es bien fácil la verdad es un biómetro para chequear las flores de vaca tú chequeas mi paciente necesita tal entonces yo tengo justo antes de partir compré un libro precioso que está lleno de planchas para péndulos que lo tengo en Ginebra te acuerdas que grande así y es para justamente con un preguntar perfecto te las voy a te las no sé escaneo o fotocopio y te las mando porque es así un libro y creo que es el único que han hecho y planchas así grandes yo no he encontrado mucho eso no es muy usual el señor que me lo vendió me dijo es muy raro sí no hay mucho es un libro entero y son solamente planchas o sea tú puedes preguntar o sea planchas sobre medicina sobre plantas sobre órganos sobre vidas anteriores así entonces te lo sí fantástico porque realmente es así y lo vi y dije bueno ¿y qué corta? así ¿te diga el corto? un poco más grande con un A4 sí y justo antes de viajar de venir para acá o sea lo vi y ya no lo tengo ah ya sabes para qué era pues sí yo tengo cinco o seis planchas máximo ah no entonces prometido así porque es fantástico y son puras planchas fantástico sí esta por ejemplo es para buscar qué flora de vac necesita la persona y esta es para regular más o menos radiaciones saludable ligeramente patógena patógena inmortal tú chequeas más o menos qué radiación está la persona o la casa también la casa o cosa lo que sea claro ahora suponiendo que efectivamente hacemos en la casa la medida y de repente nos sale una radiación negativa después el tema es que hay que hacer algo con esa información claro lo que pasa es que sacar una esquio patía abajo de la casa es casi imposible o te mudas o la única cosa o sea puedes equilibrarlo con algunos objetos o algunos cuarzos o tú también mantendés un equilibrio interior ya que siempre te interfiere un poco pero que no te interfiere tanto eso se puede hacer o sea si tienes una casa ya no te vas a mover de la casa hacer el equilibrio interno para que eso esté ahí pero tú estás por encima bueno es una de las cosas que me gustó del Feng Shui que finalmente porque claro básicamente antes tú podías decir llego aquí y quiero construir mi casa acá al lado del río y no sé qué pero ahora como no se puede y lo del Feng Shui finalmente es un montón de trucos o instrumentos para tratar de optimizar lo que no puedes ir cambiando claro y eso son pequeñas cosas que sí me gustan que son factibles finalmente sí y eso es para checar los chakras chakras bloqueado te va a decir no que el chakras está bloqueado ¿no? en este caso no vas a o sea como el péndulo va el péndulo va así o en vueltas tú tienes que checar cada chakra ¿el chakra de uno está bloqueado sí o no? no el uno sí entonces va chequeando cada uno y ahí su diagnóstico igual los órganos una plantilla de órganos está bloqueado 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 si quieres chequear una casa agarras la foto de la casa o el claro o si no en los planos de la casa entonces va buscando va buscando dónde tiene el péndulo ¿tú tienes planos de esta casa? no pero lo que hemos hecho nosotros así a mano ¿tienen aquí? para no tenemos que volver a hacerlo lo tenemos en Ginebra y tenemos Ginebra como se hace para la casa excelente muchas gracias por su atención Ginebra 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 Ginebra